Vamos a ser contagiados. Qué pena que en medio de una pandemia tengamos que venir al Senado de la República a pedirle a los senadores que aprueben, que aboten un proyecto de ex. Es el único medio, la única alternativa que tienen en este momento los hombres y mujeres que han contribuido con el desarrollo de la República Dominicana. Lo han dicho todos los economistas, incluidos el gobernador del Banco Central, que el retiro del dinero de los trabajadores significaría un desastre económico. Y esto significa que si se trata de un 30%, imagínese usted que fuese el 100%. Entonces, ¿cómo es posible que el dinero de los trabajadores es tan importante para sostener la economía dominicana? ¿Cómo es posible que el dinero de los trabajadores en este momento significa la médula espinal de la economía dominicana? No es posible que se ha trabajado tanto y hoy se le niegue a los trabajadores. En un momento de crisis sanitaria, en un momento de crisis económica, el 30% de su dinero, ni siquiera un planteamiento de negociación, una acción indolenta, inhumana, en contra del pueblo. Y esto está despertando la rabia de un pueblo que está protestando civilizadamente. Nosotros, después de hoy, no somos responsables de la protesta que se va a significar a nivel nacional, reclamando la aprobación de este proyecto de ley. Si hoy los senadores se perimen en sus funciones legislativas el día 25 de julio, independientemente de que en su cargo se perimen el 16 de agosto, no aprueban este proyecto, será una gran decepción del pueblo dominicano, que ya en las pasadas elecciones le dio un voto de castigo por no escucharlo. ¿Y no es peor que se contagie más gente con este tipo de manifestaciones? Peor es que se pongan diapos en su casa en 45 días. Peor es que lo hacen con su familia en su casa y no saldría a defenderse. Los hombres y mujeres que han defendido a la patria en el memiso, en el trayecta, en el número, en Sabana Larga, en el 19 de marzo, en todas las mujeres. ¡Bien! 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 De que ellos podían perder la vida en cualquier momento con la espada del enemigo, con el rifle del enemigo. Y no tuvieron miedo, tuvieron un valor para salir a luchar. ¡Hoy estamos aquí! ¡Mira el otro de atrás! ¡Está contagiando! ¡Está contagiando con el pueblo! ¡Bien! ¡Mira, bien! ¡Mata la matadilla! ¡Sumó contigo! Bueno, nosotros, conscientes de que es un evento con muchos riesgos. Hemos venido dispuestos y deseando nuestras vidas y ustedes lo saben porque estamos en medio de una pandemia. Y nadie aquí está estapo a ser contagiado. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que en medio de una pandemia tengamos que venir al Senado de la República a pedirle a los senadores que aprueben, que voten un proyecto batal que es el único medio, la única alternativa que tienen en estos momentos los hombres y mujeres que han contribuido con el desarrollo de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.